¡Hola Homes! Espero que estén muy bien y estamos de vuelta en Rainbow Six Siege con el nuevo mapa Parque temático, en verdad no lo he jugado, voy a ver mis primeras impresiones de este grandioso mazo Nos toca asegurar la zona, discúlpeme si no mato mucho, me muevo muy noob Pero soy nuevo en el mapa, aquí nos está acompañado también Eternity En esta travesía, así que vamos a asegurar esto, no sé qué vaya a ser Porque realmente no conozco el mapa, se ve un poquito padre, me gustaría dar una vueltecita Pero antes que nada voy a asegurar esto y voy a poner unas cuantas trampas Y también los dos personajes se ven muy pero muy geniales, ¿verdad Eternity? Vamos a poner una trampita aquí en caso de que quieran entrar, me acaban de detectar, así que bueno Realmente es espectacular este mapa, no sé ni por dónde pueden entrar, ni por dónde estar Así que bueno, es algo estupendo, podemos poner aquí en las escaleras una trampita Y... uy, se acaban de traicionar Y sacaron a Eternity creo Pues traicionaste a alguien creo Bueno, bueno Vamos a seguir por aquí Espérame, Eternity deja mejor esta partita Yo te la voy comentando Vale, 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 me parece bien Es que realmente no sé ni dónde poner la otra trampa Pero bueno, vamos a checar cámaras Perfecto, se ven muy geniales las gráficas Aquí viene uno Va a subir Va a subir este muchacho por escaleras Realmente no sé, pero por aquí hay unas escaleras A ver si me matan Están por acá Por aquí hay unas escaleras Venía por escaleras, así que Matamos a uno Venía por trenes Es que no sé dónde están esas escaleras exactamente Así que bueno Vamos a esperar un poquito Vamos a ver si los detectamos Porque si no Ah, bueno, bueno Aquí estamos La parte donde matamos a uno No hay otro La parte de afuera creo que es Se escuchan disparos Me siento muy nervioso señores Hoy se me está bogeando un poco Aquí está el objetivo así que Si alguien venía por escaleras Podrían hacia aquel que venía en escaleras El Sledge Vienen del otro lado Creo que nos podríamos caer en esta parte Ya que la única entrada Es por esta zona Y por la entrada que tenemos por ahí Vamos a guardar un poquito de silencio Vaya, vaya sorpresa Con este grandioso mapa Vamos a checar acá más rápido A ver si no me pillan Escuchaba como un drone Nos sacan de mandar un mensaje Vaya, vaya No veo dónde están exactamente Ni sé dónde estoy Muy bien Queda uno Así que hay que aguantar la posición Esa maquinita se ve genial Está genial este mapa He jugado bastantes partidas Para que me tocara Y vaya sorpresa Así que bueno Hay que seguir esperando Porque no sé Ni siquiera dónde moverme Vamos a checar acá más rápido A ver si los encontramos No te dejo unir Eternity Qué mala suerte Qué mala suerte Pero no te banearon O por qué te expulsaron Mataste a alguien o qué Se ha eliminado la partida Yo creo que por la conexión O algo, algo pasó No sé si se mueve el otro Con trincante Pero tened cuidadito Ya lo vi Perfecto Le acabamos de volar su cabecita Al bug Se me iba a escapar el muchacho Y no lo dejamos irse Uy Yo pensaba que le había volado Acá está ahí No sé qué quiso hacer el muchacho Está igual de perdido Porque es mapa nuevo La verdad Pero bueno Nos toca atacar Esto siento que va a ser Más difícil atacar Porque no sabes exactamente Por dónde puedes entrar Puedes entrar con Termite Vamos a entrar con Termite Creo que sería Algo indispensable Lleva Naiku Ya que también es el indispensable Eternity manda saludos Está Jink Book Y bueno, bueno, bueno Vamos a ver Qué pasa señores Que vamos a comenzar sumamente bien La verdad La música que está al fondo Está genial también Del mapa Es algo espectacular Vamos a Reconocer un poquito El mapa con el drone Aunque no me lo voy a prender Porque soy un poquito malo Al principio Tengo que jugar bastantes partidas Para prenderme el mapa Esta es la zona de terror Y por aquí escuchan ruidos Que están por aquí Aquí está Lo localizamos Vamos a dejar el troncito Por aquí No está tan lejos Donde estamos Uy Ya me vieron No, no me han visto Y siguen detectando Con mi drone Vamos a ver si no lo destruyen Perfecto Perfecto Aquí está bien mi drone Tiene al nuevo personaje Uy Me acaban de destrozar Iba a escaparme Pero no No, no pude Vamos a marcar Están destruyendo los drones Por estar marcando Muy bien ese muchacho Están muy cercas de aquí Así que tenía un poquito de cuidado Y aquí no sé exactamente Donde están las cámaras Bueno Y ahí hay una eliminada Por ese lado Deberé otra Perfecto Vamos a tratar de entrar Por arriba de este tren Está genial el mapa Eternity ¿Tú ya lo jugaste? No No lo he jugado En verdad En verdad Me sorprende bastante No sé si para la estrategia Sea lo mejor Pero Vamos a meter un drone Por aquí Aquí te mandan directamente A los trenes Los trenes Ahí hay una entrada Tengo miedo señores Tengo un poquito de miedo No sé si alguien Está afuera del mapa Pero hay que tener Un poquito de cuidado Solamente Vamos a meter un drone Porque ni sé Donde estoy Ni Ni qué está pasando A mi alrededor Luego hay que tener Cuidado con esas trampitas De los personajes nuevos No he caído en ninguna Hasta ahorita Pero bueno Creo que esta zona De afuera Está limpia Tenemos que abrir Vamos a ver Si no está escondida Por aquí En los trenes No No hay nadie Así que Aquí está la bomba Vamos a marcarla Esta ya está marcada Así que Perfecto Estamos abriendo Una entrada Vamos a ver Si los pillamos Desde aquí Vamos a meter El drone Vamos a tratar De ayudar al equipo Por aquí Entramos Había uno Desde ese lado Por esa puerta Ya lo vieron Por aquí No se logra ver Bueno Va a mandar Una granadita Por ahí Está tirada Ahí Y nos acaban De matar No se de donde Nos llevo por atrás Esta frost Que mala suerte Lo hicieron muy bien En el equipo La verdad Ay Nos llevo por la espalda De ese muchacho No Mala suerte Pero no No nos vamos a rendir Es un grande sumazo Así que vamos a seguir luchando Perfecto Vamos a escoger A frost Otra vez Y que también Ya les quitaron La mira De De Optica avanzada A jagger Y a bandit Creo que nada más Lo tenía bandit O jagger No me acuerdo Pero se la acaban De quitar Y que mala suerte Bueno Ahora tenemos A lesión A la mira Y frost Creo que Bastantes trampas Para pillarlos A los muchachos No creo que se nos escapen Realmente Pero bueno Venga Venga Temos que ganar Esta partida Si o si Porque me gusta El mapa Y porque Si señores Y reforzar Esta parte Realmente No se donde Reforzar Perfecto Vamos a ponerla De aquí Vamos a poner Unas cuantas trampitas Para que no No logren Entrar los muchachones Esta no la puedo Cubrir completa No tengo Para cubrir Esa A ese muchacho Ya se subí A ir rápidamente Pero bueno Vamos a poner Esto por aquí Que esa si la podemos Cubrir en caso De que quieran Entrar Estos son unos baños Vamos a poner Una trampita Por aquí Y otra Por los baños A ver si logran Pillar Y esta va a ser Mi zona Cubrir de este lado Creo que Entraron en esta Trampa Entraron Directamente Primer trampa Que los pillo Así que Tened cuidadito No se si hay Otro por aquí Hay otro por aquí Vamos a ver Si pasa De lado Realmente No vi Donde me están Dispando Así que Tened sumamente Cuidado Hay que escondernos Un poquito Porque No los veo Muy bien Mi compañero Creo que Había otro Por ahí Se escuchan Pasos Que están Aquí a la derecha Pues mira Pues realmente No los alcanzo A ver Ya mejor Me voy de ahí Venga Hay que esperarlos Hay que esperarlos No hay que desesperarnos Compañeros Lo estamos haciendo Sumamente bien Escuché que venía Otro por acá Es que aquí estoy Vendido por la ventana Así que vamos A quedarnos por aquí Checar un poquito Las cámaras A ver si lo logramos Pillar Lo otro no sé Si también está afuera O está en la parte De adentro Es algo preocupante La verdad Es algo preocupante Porque no sé Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Esta cámara Nos da directamente A él Donde está el muchacho Está hasta la parte De atrás Ese muchacho Perfecto Acabamos de matarla Creo que era la Ash Entró muy a saco Le metimos primero La presión Con la cámara Vamos a ver Si logramos Pillar el otro Perfecto Perfecto Lo estamos haciendo Sumamente bien Y bueno Ronda ganada Cuatro bajitas No está nada mal Para hacer La primera partida La primera Partida En el mapa nuevo Uy Muy bien La verdad Cayó en su trampa El de Sledge Entre sus garras Pero bueno No está nada mal Vamos a escoger A Termite otra vez Termite y Jin Ya quiero No tengo el Season Pass Así que tengo que Esperar una semana Para obtener Los nuevos personajes Pero bueno Cuando salgan Los voy a traer Directamente al canal Voy a jugar Mi primer partida Las voy a traer Así a ver Qué tal me parecen Si se me dificulta o no Qué tal están Llevamos a una Y acá Les espero que Ahora sí En esta fase Ataquemos bien No nos vayamos Directamente todos Por el mismo lugar Porque terminamos Leando la partida Bueno Ya hay que finalizar Esta ronda Porque en verdad En verdad Ya quiero finalizarla El mapa Me quedó impresionado Por las gráficas Ahí hay una camarita Vamos a entrar Vamos a entrar por aquí Se escuchan por aquí Que están encerrando Por aquí a la izquierda Se escucha Están aquí Vamos a detectar La bomba Creo que me la ganaron Pero bueno Vamos a dejarnos Por aquí Este drone Y vamos a hacer Unos cuantos puntitos Que vamos a quedar En primer lugar Así que bueno Vamos a detectar Como locos Perfecto Síganse esperando Tienen los dos personajes Nuevos Así que tened cuidado Con las trampas No sé si aquí Ya sepan hacer Sponking Pero Tened cuidadito Perfecto Aquí una cámara Eliminada Ya somos Cuatro contra cuatro Algo ya más parejito A ver si hay una cámara O no Perfecto Aquí hay otra cámara Eliminamos cámara Están todos en el punto La mayoría de los puntos Creo que están En la misma parte De nosotros Hay una trampa De alguien Me hemos quitado Me espanto La IQ Vamos a meter Hay uno En el objetivo Así que Perfecto Eliminamos a otro El otro Está en la parte De arriba Uy Estoy sumamente Tocado Tengo que Presionar la X Para quitarme La trampa No sabía eso Lo tenía para matar Lo había sorprendido Pero bueno No se pudo dar Está en la parte De arriba Ese muchacho Vamos a seguir cuidando Con el drone Vamos por ese enemigo Creo que Creo que Creo que Es el que está Arriba Así está Arriba Perfecto Nos lo llevamos Nos llevamos Seis bajitas Que no está Nada mal En el primer En la primera partida De este grandioso Mapua Pensó que Se iba a ir vivo No sabía Que te tenías Que quitar La trampa Con X Pero bueno Ganada Ronda ganada Salimos como El jefe de jefes Con Termite Y bueno Espero les haya gustado El video Si les gustó El video Compártelo Pégale un buen like Me quedé sorprendido Me quedé sorprendido Con el Con el grandioso Mapa La verdad Nos vemos Home